Los compadres del sabor, discos, babalduin, y discos el yo-yo-yo-yordi Gaita, baila mi gaita Gaita, baila mi gaita Gaita, baila mi gaita Los compadres del sabor, no, 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 Óyala mucho, óyala Llámame a los cuatro, ahí va Y ayúdame a los cuatro Y el ronco con el juez Que salió de escondera Y el ronco con el juez Que salió de escondera